Qué bonita silueta, además, cómo se enmarca dentro del dintel de la puerta. Recuerdo cuando estuvimos también en la salida, en los terceros, el domingo de Ramos, cómo esos costaleros, que buena levantada, por cierto, hemos visto, esos costaleros cogían con mucho ímpetu en la salida. Cuando nos llamaba Fali, me acuerdo que tuvo Fali que tranquilizarlos incluso porque tenían muchas ganas, lógicamente, de echarse a las calles y ahora, pues, por lo menos van a poder disfrutar, en cierta manera, de nuevo de su Cristo, pues, llevándolo de vuelta a casa, que al final uno, donde está ya reposando, es en su casa. Veíamos en la presidencia, precisamente, al hermano mayor, Álvaro Enrique, pues, claro, que ha vivido momentos de emoción. Lógicamente, desde el domingo, pues, han sido dificultades en las que han tenido, en el sentido de que tenían que tomar decisiones y, al final, uno nunca quiere equivocarse y, sobre todo, manejando partes, intentando hacer lo correcto. Al final, no ha pasado nada, simplemente han decidido regresar. Y, ¿cuándo han podido? Y, bueno, pues, por lo menos han podido disfrutar los hermanos de la cena, como decíamos antes, de dos jornadas distintas. Ahí se ve muy bien ese color rojo del que antes hablábamos, esas espigas en los lados, esa profundidad que tiene este misterio que muchas veces no te da tiempo de fijarte en todos los detalles. Ahí vemos a la imagen de Judas, que ha sido recientemente restaurada, es lo primero, yo creo, que la gente busca en el misterio, porque, al final, siempre intentamos buscar al traidor entre todos ellos. Gracias. 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 Seguramente indebido por la presencia de camiones y de pero esta es la realidad en directo el misterio de la cena está en la cuesta del rosario ahora mismo insisto en directo martes santo de sevilla misterio de la cena que ha salido hace un rato de la catedral ahora te cuento lo vas a ver también de regreso a casa después de refugiarse en este caso los tres pasos el domingo de ramos en la catedral de sevilla. Gracias. Ayer el día amaneció ayer el día amaneció ayer el día ayer el día ayer el día amaneció a la catedral el resto del día fue maravilloso como maravilloso va a ser que ahora en directo esta imagen es en directo veas al señor de la cena subiendo la cuesta del rosario ahora enterría feliz martes santo feliz martes santo imagen en directo además imagen en directo porque lo que está ocurriendo es que además veíamos el el cielo y se nos ponía una sonrisa en la calle. Bueno hoy la verdad es que se presenta la jornada mucho más tranquila parece ser que estas últimas que hemos estado viviendo en cuanto a la meteorología barajamos ahora vamos a ir dando datos de los partes que se barajan meteorológicos y de las posibles las previsiones que hay durante el día hay que adelantar ya que hay probabilidad de lluvia débil en un tramo horario hasta eso de las seis de la tarde en un tramo horario desde las doce hasta las seis de la tarde pero ya insisto es una lluvia débil que bueno parece que a lo mejor hoy vamos a tener suerte y quizás podamos ver una jornada plena luego lo veremos lo que sí estamos ahora mismo disfrutando muchísimo es de ese regreso del señor de la cena una hermandad que recordamos el domingo de ramos decidió salir adelante pero que al salir de la catedral de vuelta a casa pues se vio sorprendida por la lluvia y tuvo que regresar con sus dos primeros pasos a la catedral la virgen del subterráneo nunca llegó a salir de este primer templo metropolitano hoy regresa hoy lo vemos a plena luz de la mañana del martes santo una estampa típica pero que también nos permite disfrutar de este portentoso misterio de otra manera con esa luz que acaricia el rostro del señor con esa luz que ilumina cada una de esas expresiones que ortega brux dio a los apóstoles que le acompañan incluidos judas aquí en primer plano y vemos víctor también relucir esa túnica abordada ese estreno de este año para el señor de la sagrada cena con ese mantolín bordado que también le queda y ahora más que nunca él está mirando al cielo con esos ojos dulces que le pusiera su autor sebastián santo yo creo que además contento de mirar a un cielo de sevilla que hoy parece que va a estar hermoso como nosotros queremos y la verdad es que verlo así completamente en silencio también es una manera pues de disfrutarlo de otra forma lo vemos así por ejemplo cuando el señor acude a su altar en las cocheras del palacio arzobispal en la mañana del corpus por ejemplo en ese traslado de ida en el que un año reciente lo vimos también acompañado de todo el misterio ahí nos dan los compañeros precisamente ahora lo vemos con mucha más claridad los detalles las expresiones de un grupo escultórico que además bueno recientemente y ese rostro del señor esa dulzura del señor lo que recientemente recordamos ha sido pues redistribuido de alguna manera para dar mayor visibilidad precisamente al señor de la cena por fernando aguado pues se hizo esa redistribución de las figuras que ahora mismo pues se nos presenta también llama la atención verle pues con menos bullicio en las calles de sevilla cuando suele subir esta cuesta el domingo de ramos sin duda una estampa la que nos está dejando este martes santo hermosa y ya por fin la corporación con mayor tranquilidad puede regresar a su templo recordamos que el cecop le daba un horario a los a las cofradías que regresaban hoy a sus templos desde la catedral de las 11 de la mañana como máximo para regresar precisamente a cada una de sus sedes canónicas acabamos de comprobar señoras y señores la el carácter secundaria que ocupe la música profesional y es que este paso con la banda de la cigarrera resulta memorable y él solo sin la banda también ya es cuestión de gustos y de recuerdos y de emociones y de pero que de vez en cuando nos presente sevilla así las cosas nos hace estaba mandando a rafael díaz talaverón nos hace reflexionar y pensar sobre lo adecuado de a veces echar un poquito el ancla en el fondo detenerte y reflexionar y ser feliz y entender el mensaje de una hermandad de una imagen de un artista y luego volver al sentido habitual de las cosas y escuchar la cigarrera y entender la dimensión que son músicos han llegado a alcanzar con este paso la verdad que visto se nos presenta el misterio en ese sentido despojado de todo en ese sentido se nos presenta con el alma abierta sin ningún aditamento y lo curioso es lo que tú dices que no deja de impresionar en ningún momento es decir que un cigarrera llega al alma atraviesa expresa tanto pero ahora mismo es que su banda claro es que es no se puede imaginar este misterio con otra formación las cigarreras es uno con la escena no y a todos estos señoras y señores estamos a martes santo en sevilla abrimos las redes sociales en almohadilla s santa 7 tv para que no nos digas que está sintiendo te acaba de encontrar en directo esta retransmisión dice tú caramba que está en la escena serán imágenes de archivo que no que no ahí has visto a los hermanos con los cirios esto ocurre ahora mismo en sevilla hermanos despojados también gana de su hábito nazareno blanco que no dejan de estar al lado de sus imágenes titulares ya no son hermanos anónimos como ocurría el domingo de ramos efectivamente van a cara descubierta es otra manera de en este caso ya no es hacer restación de penitencia porque lo que están haciendo es regresar a su templo pero es otra manera también de cumplir con sus titulares y de cumplir con su hermandad veíamos antes en fotografía que la propia hermandad pues ha subido a redes sociales incluso la banda del maestro tejera también que va acompañando a la virgen del subterráneo que veremos en unos instantes veíamos la cara de emoción especialmente del hermano mayor de álvaro enríquez que bueno evidentemente tuvo que tomar una decisión el pasado domingo de ramos y que con todo el dolor de su corazón pues se vio obligado a que la cofradía regresar hacia atrás sobre sus pasos justo al salir de la catedral bueno esa tensión también tiene que salir por alguna parte no y de alguna manera estos hermanos de la cena bueno imagino que no olvidarán esta semana santa por todo lo vivido el domingo porque además son jornadas de emociones intensas primero la incertidumbre de no saber si van a salir después la certeza de que por fin ha llegado el momento se sale a la calle y después pues esos momentos quizás de un poco desorientación de digamos de alguna manera de tener que regresar para atrás pero fíjense que pueden regresar a casa están regresando una mañana de martes santo que quien le iba a decir a estos hermanos de la cena que eso iba a ocurrir y que además sevilla hombre vamos a verlo de esta manera sevilla va a poder disfrutar dos días distintos de los titulares de la cena del señor de la victoria de la paz que está regresando a casa ahora veremos las imágenes de jesús despojado bueno es lo que decíamos no la semana santa cada año nos trae consigo lo que ella quiera y este año ha querido que sea así y al final yo me quedo con que después de la vorágine de sentimientos que venimos recogiendo por ejemplo con todas las cofradías de ayer lunes santo que salieron a las calles que terminamos una larga jornada con la entrada de las aguas que la dimos aquí en directo muchos muchas emociones fíjate que ahora mismo el martes santo está queriendo templar los nervios desde el inicio queriendo traernos al suelo abajito tranquilo y de esta manera a través de las imágenes de la cena regresando con esta paz con esta hermosura con esta tranquilidad y con el pecho descubierto como decíamos pues el martes santo se está presentando como suave no como como digo para bajarnos esa tensión quizás acumulada de todos estos días que ha sido vorágine de sentimientos sin duda y que por supuesto a lo largo de la jornada volverán a resurgir esto es lo bonito de la semana santa que te lleva arriba abajo arriba abajo constantemente que no para que hace lo que quiere contigo lo que es la fuerza del impacto visual de las cosas no necesariamente de la importancia de las noticias piensen ustedes que esta imagen que vemos ahora para mí es más noticiable que por ejemplo este mismo cristo cubierto con un capote al fin al cabo no deja de ser que estaba lloviendo le pusieron un capote esto es más noticia regresa un martes santo a casa sin túnicas de sus hijos nazarenos ahora hablamos de eso decía ana que para mí esto es más importante pasa más a la historia y sobre todo a mi corazón que la foto del instante no sé bueno el morbo claro también es cierto que la foto con el capote nos impactaron mucho además era periodísticamente la noticia en ese momento porque no estamos acostumbrados a verlo ni queremos verlo así sobrecogía la verdad verlo porque es que de por sí el cristo de la humildad y paciencia es un cristo que da ternura un cristo al que el otro día lo decíamos parece que queremos abrazarnos o que queremos comprender queremos consolarle pero al final es el que nos consola a nosotros es curioso entonces verle el otro día con ese capote pues te daba más ternura aún no porque además de se te partía el corazón porque claro se sufre por él se sufre por las imágenes por el paso es cierto que para mí también es más noticia hecho hecho de poderle ver otra vez de poderle ver con esta luz del día de la mañana y nos presenta de nuevo delante quizás porque ha querido decirnos algo a lo mejor es que el señor de la humildad y paciencia ha querido de alguna manera estar presente en dos días distintos de la semana santa yo estoy convencida de que es así es que yo creo en la providencia víctor yo creo que todo sucede siempre porque así lo quiere el señor bien estamos viendo precisamente ahí está el paso de palio con la virgen del subterráneo la banda de tejera una banda podría darse la circunstancia de que toque hasta tres veces en 24 horas claro ayer fíjate que hoy puedo hacer doblete mañana tendrá que ir dios mediante a san pedro claro y ayer con la virgen de los dolores de las penas que le escuchábamos también hoy por la mañana ahora con el subterráneo por la tarde que va a estar con la virgen de los dolores de santa cruz dios mediante bueno siempre es una delicia también esa es otra suerte que tenemos en sevilla tener a la banda del maestro tejera y hoy vamos a escucharla por dos veces eso siempre es una maravilla no yo creo que todo sea eso y ojalá pudiéramos escucharlo más veces en la banda sonora al final de nuestra ciudad nos acercamos a las redes sociales venga almohadilla es 67 tv con qué fuerza hemos empezado la mañana no te vamos a dejar ya ni desayunar vas a tener que madrugar tanto y acostarte tan tarde con siete vamos a estar ahí contigo te lo dijimos no vas a estar solo y todo lo que quieras contarnos puedes comunicarte a través de ese hashtag es 67 tv j6 verde está siempre con nosotros desde getafe dice una maravilla ver la cena de regreso así raro pero una maravilla son los momentos que con los que nos sorprende sevilla nos mandaban también fotos de la paz del señor de la victoria saliendo de la puerta de san miguel ha sido hace una horita o así ahora vamos a ver las imágenes que hemos estado allí para que no se pierda nada en casa por ejemplo nos mandan también fotos del cielo en el cerro pues muy bonito porque además la verdad que es el cielo que estamos acostumbrados a ver un martes santo joaquín alonso díaz nos dice vamos al lío señores que hoy va a ser un día grande eso es la verdad el sentimiento que tenemos todos que hoy parece que va a sorprender porque nos envían comentarios mencionando cuentas del tiempo que indican parece ser lo que antes decíamos que el tramo desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde quizás tenga algo de probabilidad bastante baja parece ser de lluvia de lluvia débil además eso yo creo que quiere decir que hoy no vamos a tener tanto susto yo también lo creo yo creo que van a tener un poquito más claro los hermanos mayores y creo que vamos por fin a tener una jornada plena ojalá que así sea y no nos equivoquemos se ha levantado el paso de la virgen del subterráneo ese palio sevillano que bueno cuantas más veces lo veamos mejor la verdad esto sí que es otro regalito que nos está haciendo el martes santo por ejemplo adrián pérez camacho pues estaba viendo desde málaga nuestra retransmisión y nos manda un gran saludo y nos da las gracias por su trabajo en cuanto nos digan los compañeros de que se escucha la banda de tejera nos vamos con ellos salva rodríguez por ejemplo nos decía qué maravilloso retorcimiento tiene el cristo del museo que maravilla porque lo veíamos además ayer víctor muy cerquita con esa curvatura de la que hablábamos no que siempre sobrecoge ancara también no nos decía bien trabajado espectacular como siempre san gonzalo con las cigarreras ayer que lo estuvimos viendo en el baratillo y fue uno de los momentos también importantes de nuestro lunes santo como josé antonio lobato también destaca de la jornada de ayer ese momento de la hermandad de san gonzalo con cigarreras en el baratillo dice vaya llorera madre mía enhorabuena por el trabajo dice y llegar a volver a emocionar me con ese primerísimo plano de su bendita mirada con la imagen del señor soberano que veíamos muy cerquita ayer precisamente en el arenal de sevilla fotografías de la noche de ayer porque puedes contarnos cómo viviste la jornada de ayer en la que al final se salvó solamente hubo dos cofradías que tristemente no pudieron realizar estación de penitencia la catedral pero el resto sí pudo ser por tanto cuéntanos cómo lo viviste y mándanos si quieres tus fotografías que sí que nos lo mandan mira también gustó mucho víctor la entrada de las aguas ayer que lo vimos muy bien ese misterio y a la virgen de guadalupe que es que la virgen de guadalupe nos dejó ese broche magnífico para irnos a la cama pues a descansar con una sonrisa también juan por ejemplo nos dice que maravilla guadalupe y los ángeles que te tocan maravilloso la verdad que fue esa entrada que vivimos aquí en directo en siete televisión pecerril también nos destaca la entrada de la virgen de la de guadalupe de las aguas nos mandan fotografías de santa marta de ayer como david domínguez que nos ha mandado fotos muy bonitas de el misterio de santa marta del cristo de la caridad que ayer se paseó también por sevilla maravillosamente ana por ejemplo nos dice que le gustaba le gustó mucho el rostro de la virgen de las tristezas que lo vimos también ayer cerquita de hecho tuvo la salida y dice que exquisita la talla del rostro de esta virgen es una imagen para verla de cerca en su iglesia y deleitarse con ella nos están llegando poco a poco esos sones de la banda del maestro tejera ahora vamos a escucharlo en cuanto el sonido sea más nítido vamos a escuchar bien esa marcha abierta a bares nos dice la virgen de la salud entrando en campana con macarena es algo que va a quedar grabado un buen trabajo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Se detiene ahí la Virgen del Subterráneo, recuerden que están viendo en directo ahora mismo lo que sucede en Sevilla y esto es que por la Cuesta del Rosario viene subiendo la escena, ahí está seguramente una de las dolorosas fundamentales de la ciudad de Sevilla. Han de saber también que en el momento en el que pase tenemos previsto, ya estamos en el Cerro del Águila en directo y en unos minutos nos iremos también a San Benito, pero deben saber que vamos a ver enseguida recuperar la salida del Cristo de la Victoria de la Catedral que ha sucedido aún hace poco tiempo, la propia hermandad de la Cena que ven ahora en directo también la vamos a ver como ha salido de la Catedral de la misma forma que veremos a Jesús despojado de sus vestiduras que ha salido hoy también a la calle, en este caso con Sendas Capillas Musicales tanto con el Cristo, con Jesús despojado como con el Palio Virgen de los Dolores y Misericordia. En el primer caso Liceo de Moguer que aporta su trío de Capillas Musical, en el segundo caso Sacra Ispalis que están de enhorabuena este año y que hoy tienen la fortuna de acompañar a la Virgen de los Dolores y Misericordia. Está la Candelería recordándonos, Ana, que ya lloró parcialmente el domingo de Ramos, mira, con todo ese moco. Está agachada, está agachada esa Candelería, como dice, recuerda esa jornada que ya tuvo que echar, esa media jornada que tuvo que estar en las calles de Sevilla, que tristemente pues no pudo completarse. Es verdad que también eso es una curiosa estampa, una acera agachada, un palio que viene medio cansado de su jornada del domingo de Ramos pero que hoy regresa de una manera un poco más gloriosa, por decirlo de alguna forma. Está llamando Antonio Santiago, hijo, a los mandos ahora mismo del palio de la Virgen del Subterráneo que se va a levantar en unos instantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!